Bueno, como es sabido y como se difundió, sufrió actos de vandalismo en las últimas horas y la verdad que no comprendemos por qué la negativa de las autoridades de la enseñanza que reiteradamente desde la sociedad civil, desde los vecinos, los padres, los propios docentes de la escuela han venido pidiendo durante años, no estamos hablando de estos últimos días ni de estos últimos meses durante años el cerramiento del predio de la escuela. Más aún, yo desde el año 2015 cuando asumí como diputada, fue una de las primeras gestiones que comencé a hacer antes incluso de la discusión del presupuesto quinquenal, o sea que no se puede decir que bueno, es un tema nuevo y no están los rubros para hacerlo, porque esto fue planteado durante la discusión en el Parlamento del presupuesto quinquenal. Además, hemos hablado con el Intendente Antía y estuvo siempre desde el primer momento del año 2015 dispuesto a colaborar desde la Intendencia con el cerramiento para ayudar en la construcción de ese cerramiento. Y digo expresamente cerramiento porque no quiero hablar de muro o de reja, eso es un tema técnico que los arquitectos y los técnicos del CODICEN deberán determinar. Más aún, pasando el tiempo y como nunca hubo respuesta y realmente no se entiende, no sabemos por qué es una de las escuelas más pobladas en niños de todo el departamento. Debe tener más de mil niños largos, no sé en este momento la matrícula cuando es, pero debe andar rondando los 1500 alumnos, que es una de las escuelas más pobladas de todo el departamento. Es una escuela humilde, una escuela de un barrio de trabajadores, no sabemos si por eso se deja de lado o cuál es el motivo de las autoridades de la enseñanza. Elevamos notas desde el Parlamento y la última gestión que hicimos, eso sí hace pocos meses, vuelvo a reiterar, desde 2015 hasta ahora, a fines del año 2018, tuvimos una entrevista con la Inspección Departamental, personalmente, donde le llevamos varias ideas y varias alternativas, incluso tratando de acotar el cerramiento del área donde se mueven los niños propiamente, el área del edificio de la escuela, de los patios de juego, de los patios de recreo. Y bueno, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta y han ocurrido muchísimos hechos, no solo hechos de vandalismo, hechos que en los cuales niños pequeños, porque hay preescolares también en la escuela 96, que dentro del predio, ¿no? Funciona con otro número, pero están dentro del mismo predio. Y ha sucedido de niños que han salido a la calle, de personas extrañas que han ingresado a la escuela, sin autorización, han ocurrido muchos hechos. Gracias. 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 Gracias.